Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestro zinc puro de 40 miligramos. El zinc es uno de los oligoelementos esenciales en todos los seres vivos y como nuestro organismo no lo sintetiza, debemos ingerirlo regularmente a través de nuestra alimentación. Algunos alimentos ricos en zinc son las carnes rojas, los huevos, las ostras, las algas, los cereales y las semillas, entre otros. La dosis diaria es de 7 miligramos para las mujeres y 10 miligramos para los hombres. Sin embargo, en función de factores como la edad, la actividad física o el estrés, podemos llegar a ingerir sin problema dosis terapéuticas de 40 miligramos al día. Te recomiendo tomar zinc si deseas. Mantener tus articulaciones y huesos sanos. Tener una piel, cabello y uñas saludables. Fortalecer tu sistema inmunológico. Proteger a tus células del daño oxidativo. Nuestro producto está elaborado con gluconato de zinc al 12,3%, aportando 40 miligramos de zinc puro de máxima calidad. Te ofrecemos 365 comprimidos, con lo que tendrás suministro para todo un año. Además, nuestro producto es 100% vegano, sin gluten, sin conservantes ni colorantes y libre de ingredientes transgénicos. Los productos de I-Vital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos, cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP, y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en I-Vital. Tu salud es lo primero.